¡Suscríbete al canal! ¡Ay, coches! ¡Casi me caigo! ¡Me he pisado mal, al aire! ¡Imbécil! ¡Hola! Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenos días! ¡Buenas tardes! Tierra roja No te me vas a ir No te me vas a ir perro Qué rico Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!